Y mire lo que está pasando, esto es un tema del mundo que queremos compartir porque es muy interesante lo que está pasando allá en los Estados Unidos, este viento ártico, imágenes de la ciudad de Chicago en el estado de Illinois, vea usted el frío intenso, tremendo lo que se está viviendo allá es un frente ártico con temperaturas congelantes y un frío extremo de acuerdo con los especialistas, esta ciudad en el día de ayer estuvo más fría que lugares como Alaska debido a las bajas sensaciones térmicas, que le parece, desde el domingo 14 de enero hasta el martes 16 temperaturas heladas debido al frente ártico que entró en la zona las temperaturas han estado bastante bajas, el domingo por ejemplo estuvo a menos 10 grados Fahrenheit el lunes y el martes a menos 7 grados Fahrenheit, una racha de frío extremo de acuerdo con lo que hemos leído ya hay varias, por lo menos una decena verdad de personas fallecidas por este intenso frío, se ven las aguas, parece que esto es un río que pasa por ahí congelado, tremendo, tremendo, las redes sociales se han inundado de imágenes de este tipo, de verdad impresionantes, si había habido frío intenso dicen en esa ciudad pero el que hoy se está presentando pues es inédito, las temperaturas han llegado a menos 40 grados en algunas zonas de la ciudad de los vientos, la ciudad de Chicago ¿el qué? Ah mire, estas imágenes me dicen son en vivo en este momento como se está viviendo la ciudad, gracias a estas cámaras que están colocadas estratégicamente en la ciudad no se ve mucho, si, si se ve movimiento ahí pero vea como está la ciudad fría, congelada, poco tráfico a diferencia de otros días donde se ve la actividad intensa en este momento, vea usted como las vías del tren están pues llenas de hielo una situación que bueno, muchos ya han dicho que son el principio del fin que el cambio climático, que el apocalipsis se presta para eso pero bueno, es un fenómeno natural, evidente, claro, que lo tenemos ya encima Ah sí, así es que saludamos a toda la gente de Morelos que está por allá ojalá que se abriguen bien, toda la gente recuerde usted que aquí en Tewix, la verdad, en Tewix viene mucha gente de Chicago los días de fiesta para compartir, para celebrar también hay mucha gente de Tilsapotla allá en esta ciudad que está sufriendo el frío y también otros estados norteamericanos así es que sí llama la atención lo que se está viviendo con este frente ártico allá en la ciudad de Chicago que ha hecho pues que esta ciudad esté en la mira del mundo por la situación que está pasando ¿Y qué está ocurriendo con el cambio climático? Bueno, pues ya los especialistas nos van a decir qué está pasando si esto es parte de o es un fenómeno que se da cada cierto tiempo habría que revisar los registros históricos pero por lo pronto, mire, los que vivimos aquí en Jujutla imagínense, imagínense un jojutlense acostumbrado a los treinta y tantos grados de calor cuarenta grados estar en este verdaderamente frío congelante qué situación evidentemente se están afectando las actividades económicas esto es un avión, ¿no? es un avión que está siendo descongelando para poder salir igual, igual los vehículos que de pronto pues ya no funcionan por el intenso frío qué situación bueno, parece que ya iba a bajar este frío pero el frente ártico pues en cualquier momento puede llegar otra vez así está este planeta también acá también acaba de llegar a México bueno, también se teme que este frente ártico llegue a nuestro país hay que estar preparados el proyecto de la ciudad de México con un poco más las opciones que está preparada con un poco más la ciudad de México Gracias por ver el video.